Científicos siempre han presumido que Marte tuvo un pasado mucho más cálido y con mayor cantidad de agua. Pero las estimaciones de cuánta agua Marte perdió desde su formación hace 4.500 millones de años variaban extremadamente. Ahora, investigadores en el centro NASA Goddard Space Flight Center han obtenido la medición más precisa al medir la proporción de agua pesada en Marte, especialmente en regiones cerca de las capas polares. Las nuevas mediciones sugieren que por lo menos 20% del planeta estuvo cubierto por agua, con algunas regiones con profundidades de más de un kilómetro. Con el tiempo, casi el 90% de este océano se perdió al espacio, con el remanente actualmente almacenado principalmente en las capas polares de Marte. Esta nueva imagen de Marte es considerablemente más húmeda que lo que se estimaba de mediciones isotópicas y sugeriría que agua podría haber persistido por más tiempo a lo largo de su historia, mejorando los prospectos de habitabilidad del planeta. Gracias por ver el video.